... 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 ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué? Un poquito la derecha atrás. ¿Está la derecha atrás? ¡Bueno! Ahí quedó, ¿eh? ¿Qué costero derecha no se queda con él? ¡Vamos a dar fotos! ¡Vamos a dar fotos de costero derecha! ¡Vámonos aquí atrás! ¡Vámonos aquí atrás! ¡Vámonos aquí atrás!